La niña linda se pone moli, la viene roli, genera moni Se va del party, fuma labor y si le da hambre me pone oli Que se me hacía mucha belleza, nos resultaron tantas promesas Algo pasaba, estaba muy raro, no éramos dos, ya éramos varios A ti te navegué, un perfil majito, bandera jugué Y deja el marito, lo conoces bien, lo nuestro es bonito, las quinquies de ayer Te dirá lo mismo, no sabes qué hacer, tú y yo te quería, lo sabes muy bien Con mientos, amigas, recuerdos de ayer, caricias, mentiras, los ojos de miel Con carita linda Y yo te quería Que se me hacía mucha belleza, nos resultaron tantas promesas Algo pasaba, estaba muy raro, no éramos dos, ya éramos varios A ti te navegué, un perfil majito, bandera jugué Y de calmadito, lo conoces bien, lo nuestro es bonito, las quinquies de ayer Te dirá lo mismo, no sabes qué hacer, tú y yo te quería, lo sabes muy bien También tus amigas, recuerdos de ayer, caricias, mentiras, los ojos de miel Con carita linda Y yo te quería Y yo te quería ¡Gracias! ¡Gracias!